Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. Grem presenta. Entre Laguneros. Marcela Pámenes Entrevista. Bienvenidos. Son las doce, mediodía, cinco minutos pasaditas las doce y nosotros estamos muy contentos de poder estar con ustedes en Entre Laguneros como cada lunes que nos reunimos en torno a estos micrófonos para conocer de cerca la vida, la trayectoria de personalidades de laguneros que están dejando huella, que pisan fuerte y que hacen la diferencia. Sobre todo, diferencia en función no tanto del éxito económico, sino del éxito de lo que significa tomar una decisión de vida y enfrentar las consecuencias de esas decisiones de vida y de apasionarse por lo que se hace y de estar todos los días en la brega, en la lucha constante por ser mejores y por dejar también pues esta herencia, que es una herencia colectiva de muchos y muchas laguneros que que nos han acompañado a través de este espacio. Así es que yo estoy muy contenta. Soy Marcela Pámenes a nombre de todo el equipo que hacemos entre laguneros. Les saludamos, Claudia Martínez Martel desde casa, Claudia, gracias. Berta Reyes en la redacción de Noticieros Grem, por supuesto, Gerardo Astorga en el control técnico de la transmisión y estamos muy contentos porque estamos haciendo transmisión en Facebook Live de esta conversación que vamos a sostener ya. Y agradezco todos los comentarios respecto también a la entrevista del pasado lunes con el periodista Javier Garza Ramos. Si los dos libros tienen acceso, el de La Laguna, escrito junto con el doctor Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, es completamente gratis. Ustedes pueden bajarlo. Y el de nueve disparos. Ustedes pueden comprarlo de manera muy accesible en diferentes sitios. Pueden poner nueve el título del libro y con eso o googlear a Javier Garza Ramos y desde ahí van a recibir más información respecto a esto. Bueno, yo le doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto a Francisco Javier Palomo Rosado. Para todos, nuestro Paco Palomo. Él regresó de la séptima generación de la licenciatura en ciencias de la información del ICITAC. Al término de la carrera trabajó en el sistema quintanarroense de comunicación social, haciendo varias series, incluyendo una que era en idioma maya con subtítulos en español. En 1988 regresa a La Laguna y se integra como coordinador de televisión al ICITAC y se convierte en maestro universitario, donde lo hizo por más de 12 años, tanto en ICITAC como en la Ibero Torreal. Junto con Rodolfo Martínez, crearon la productora de televisión Croma, con clientes tanto de la iniciativa pública como privada y cubrían gran parte del norte de México. En 2003 recibió la invitación para iniciar el proyecto de producción desde la Ciudad de México para Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y por supuesto para México en ESPN, empresa de medios sobre temas deportivos. Ahí como productor estuvo en varios proyectos con temas variados como automovilismo, triatlón, fútbol. Ahí obtuvo junto con sus compañeros dos emis. Realizó dos series para Juegos Olímpicos de Londres 2012 para Campeonato de Fútbol de Brasil 2014 con Jacobo Zabludovsky. A últimas fechas era la primera cara que veían quienes querían entrar a ESPN, tanto para gente de cuadro como detrás de las cámaras, y se encargaba de coachar a los talentos nuevos. Hoy trabaja desde casa para ESPN y está aquí en Torreón, y por eso nosotros hemos aprovechado su estancia aquí en la laguna para poder conversar con él en Entre Laguneros. Paco, bienvenido, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, gracias por querer estar en Entre Laguneros. Gracias, gracias a ti, Marcela, a todo el equipo. Me siento muy honrado. La verdad siento que no estoy a la altura, pero puedo disfrutar de esta plática y compartir con ustedes. Muchas gracias, Paco. Bueno, cuéntanos de tus orígenes, Paco. ¿Tu familia no es de acá, o sí? No, es de Campeche, es del estado de Campeche. Nacen mis papás. ¿Y cómo llegaron hasta acá, Paco? Mi papá era aerofumigador, entonces vino a fumigar cada verano tanto el algodón como las otras cultivos que se plantaban aquí en la laguna, y decidió traerse a la familia para acá. Pero de Campeche acá hay una distancia enorme, ¿no? Mucho, mucho, y inclusive muy grande la diferencia, ¿no? Por el clima, por el mar, etcétera. Pero nos adaptamos, bueno, yo nací ya en Torreón, pero todos nos adaptamos bastante bien a la laguna. ¿Cuántos hermanos son, Paco? Somos siete, bueno, éramos siete. Nacimos tres en Campeche y el resto aquí en Torreón. Y bueno, fue difícil adaptarte a un lugar tan lejano, a los orígenes de tu familia. Bueno, aunque tú naces aquí, entonces tú ya no conoces nada que no sea la laguna. Bueno, fíjate que, bueno, estuve de acuerdo mucho, por ejemplo, en la primera etapa de mi vida, la viví, estábamos en la ampliación Los Ángeles. Sí. Había un tajo que ahora es un boulevard, el boulevard Constitución. Sí. Y me acuerdo que vino una avenida del Nazas en el 68 y nos corrieron de, bueno, nos sacaron por precaución de la casa. Sí. Nos fuimos a casa de mis padrinos. Y me acuerdo mucho como una semana o dos semanas de fiesta constante. Porque eran todos niños, los niños, todos juntos y realmente no recuerdo como una etapa de desgracia, sino de fiesta totalmente. Claro. Me acuerdo después que nos caminamos al casi centro de la ciudad, después de vivir esto, y viví una niñez, digamos, sana, estando bien, disfrutando mucho, pero me estuve enfermo de los riñones y le dijeron a mi mamá que, pues, me iba a morir. No me digas eso. Entonces, eso provocó que me, siento yo que me consintieran demasiado, pero resulta que no les morí, no me morí. Oye, sí, y aparte ya me imagino el consentido, el apapachado, el que no le pasara nada. Y te aprovechaste de eso, seguro, Paco. Claro, me aproveché de eso, desgraciadamente. Después, cuando terminamos la, la, primero en secundaria, cuando terminé la primera vez secundaria, mi mamá decidió ir a Tabasco porque mi papá estaba trabajando en Tabasco. La diferencia de Torreón es que aquí trabajaba nada más los veranos. Y en Tabasco trabajaba todo el año porque el plátano se fumiga todo el año. Entonces, mi papá decidió irse a Tabasco. Entonces, mi mamá, fuimos de visita y me dijo mi papá, ¿por qué no se quedan? Mi mamá dijo, sí. Y pues nos quedamos, nos quedamos en Tabasco dos años, pero la cosa es que parte de la familia se quedó en Torreón y parte de la familia nos fuimos a Tabasco. Porque ya estaban estudiando tus hermanos o cómo fue. Sí, claro, claro, claro. Entonces, me maravilló Tabasco. Lo verde, tan verde que no me imaginaba que podría ser así el mundo. No sé, me encantó la etapa en Tabasco, pero estaba en una ciudad tan pequeña que veía completamente la diferencia de Tabasco a Torreón. Anhelaba a Torreón, lo añoraba, pero me gustaba mucho vivir en Tabasco. Terminé la secundaria y regresé yo a la prepa, pero mis papás se quedaron allá. Yo me resté con mis hermanos mayores. Me pasó algo que constantemente estuve repitiendo esto de terminar una etapa, la de Tabasco, diciendo no vuelvo a vivir algo como esto. Esto fue maravilloso. Cuando entré en la prepa, era maravilloso para mí encontrar gente maravillosa que me abrigaba y todo. Entonces, fue increíble. ¿Dónde hiciste la prepa, Paco? En la prefema, aquí en Torreón. Aquí en la prefema, ok. Y esto me llevó, bueno, hice amigos entrañables, maravillosos, y la prepa me pidió un servicio social. Estábamos en sexto semestre, no, sexto semestre, sobre algo que yo quisiera estudiar. Entonces, decidí hacerlo en el Canal 2, fui a pedir permiso para trabajar en Canal 2, y ellos me dijeron, sí, pero si te quedas ahorita. O sea, así era su necesidad de gente. Sí, claro. Y bueno, me encontré otra vez con gente maravillosa, amigos entrañables. Entonces, la primera persona que me trabajé en el Canal 2 fue con Juan Zavallos. Él había terminado ya la carrera de comunicación, entonces me orientó para que siguiera la carrera aquí en Torreón, porque yo pensaba irme a la Ciudad de México. No sabía que en México, que en Torreón había la carrera de comunicación. Se llamaba Ciencias de la Información, en ese caso. Ciencias de la Información. De hecho, mi título dice así, Ciencias de la Información. Y bueno, fue maravilloso. Lo primero que hice ese 12 de febrero de 1981 fue poner letritas para sobreimponer el nombre y el cargo de la persona que iba a entrevistar. Porque así se hacía, con letritas como usan en los barcos. Bueno, no sé si lo usan todavía en los barcos. Ya no, ya eso es un sistema totalmente obsoleto. Ya no hay manera. Que eran aquellos pizarrones donde ibas poniendo letra por letra para formar un texto. Exacto, exacto. Eso fue lo primero que hice. Entonces, bueno, te imaginarás que vi una televisión principiante, donde podíamos hacer las cosas básicamente a mano. Claro, casi artesanalmente, ¿no? Casi artesanalmente, pero con mucha iniciativa, con mucha creatividad. Eso fue increíble. Y luego terminé la prepa y el Canal 2 me ofreció trabajo. Ajá. Entonces, estuve estudiando tres años durante que estaba en la carrera, los cuales estaba trabajando en Canal 2. Pero eso te daba también otro estatus frente a tus propios compañeros. Yo me acuerdo que los que trabajaban, sobre todo en medios, porque había quienes trabajaban en algunas otras cuestiones, en las empresas familiares o así. Pero el que tú estuvieras en un medio estudiando ciencias de la información, te daba como una autoridad más allá de lo que teníamos el resto de los compañeros. Sí, 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 un poco sí, o mucho sí, pero también logramos, cuando menos en mi generación, tener una competencia sana, abierta, es decir, ese equipo quiso hacer tal cosa, vamos a hacer otra mejor. Y me gustó mucho la generación en la que estuve, aunado a que era una escuela donde teníamos mucha convivencia con las otras generaciones y con las otras carreras. Claro. Entonces, eso me gustó mucho. De repente, le pedías a la gente de arquitectura o de diseño gráfico o de las otras carreras. Ingeniería, arquitectura, psicología, diseño gráfico y ciencias de la información. Ok, ok. Y también en ingeniería civil, que eran las tardes, creo. Claro. Les pedías cualquier cosa y ellos te ayudaban. Era otra época. Era una época de edificar, de poner ladrillo sobre ladrillo para construir lo que fue la primera universidad privada en la comarca lagunera, que eso también es importante que se diga. Luego ya llegaron las extensiones de la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, etc. Bueno, el Tecnológico de Monterrey ya estaba, si mal no recuerdo, pero era otro el ámbito de competencia, por supuesto. Paco, mira, vamos a seguir con esta conversación. Como tú sabes, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar contigo para que nos sigas contando de ti. Claro, claro. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. 12.24. Seguimos en Entre Laguneros y estamos platicando con Paco Palomo. Paco, y entonces, bueno, decides estudiar comunicación ya con trabajo. Estabas en el Canal 2. ¿Qué eras? ¿Asistente de producción? Entré como asistente de producción, después fui como productor y como coordenador de noticieros. Ajá. Y luego, entonces, terminas la carrera. ¿Qué pasa contigo? Talgo del canal porque ya sentía que la carrera me estaba exigiendo más y el canal me impedía entregar todo. Entonces, cuando estaba en tercer año, decidí renunciar. Ajá. Y aparte, en la escuela teníamos un programa de televisión al aire que ustedes iniciaron, la generación de ustedes. ¿Cómo se llamaba? Punto de vista, por supuesto. Punto de vista, punto de vista, sí. Entonces, íbamos a heredar nosotros. Ajá. Entonces, eso requería tiempo. Y la escuela y un poco, y mucho en mi generación, me pidieron que me hiciera cargo de la cabeza, de dirigir el programa y dirigir la clase, ¿no? Entonces, estuve ahí, terminamos la carrera y gracias a Juan Ceballos, al término de la carrera, me invitaron a Quintana Roo. Y entonces, allá te integraste al sistema costa, no, Quintana Rooense, sí, donde también trabajó Juan. Y cuéntame, ¿qué hacías allá? Y era maravilloso. Bueno, originalmente hice tres, empecé tres series. Y era nosotros que me encantaba. Una serie en maya, con subtítulos en español, donde hablaba de la riqueza actual del maya. No el maya de antaño, sino el de ahora, que hablaba cómo hacía los ritos de la muerte, cómo hacía la herbolaria tradicional. Todo, 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 todo lo que hacía el día a día del maya. Para lo cual me tuve que meter a estudiar maya. Nada más que es muy, muy, muy difícil el idioma. La pronunciación, muy difícil. Entonces, llegué a entender, llegué a pronunciar algunas palabras, pero me fue muy difícil por todas las actividades que hacía, que no era nada más el programa. Tenía un programa que se llamaba Rombos, que era las actividades que se hacían del gobierno al estado, por todo el estado, que era muy diferente a lo que pasaba en Quintana Roo. En el norte era turismo totalmente, en el centro era maya, era agricultura, y en el sur, que era la parte fronteriza, ¿no? Y luego hacía un programa de salud. Me acuerdo que mis compañeros se hacían una burla porque decidí ponerle el mejor bien. Me decían, ¿cómo? El más mejor tuyo, ¿qué es eso del mejor bien? No, digo, ¿qué es el mejor de los bienes que tenemos en la vida? La salud y el programa de salud. Entonces, por eso es el mejor bien. Hicimos también cosas muy, muy interesantes, que acercaba mucho a la gente de Quintana Roo, con el trato hacia la salud. Me acuerdo mucho que me dio a mí Tengue, eso ahorita ya es común hasta en Torreón. Pero me acuerdo que en esa época sentía que era una enfermedad totalmente ajena a nosotros. Y me dio Tengue en esa época por andar en las partes, en la selva y cosas de esas. Después, como dos años después, dos años y medio, se terminó el gobierno del estado. Era el sistema, era el gobierno del estado. Entonces, termina el gobierno y llega el nuevo gobernador. Y no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. Hubo muchas grillas, digamos. Y me nombraron como director, como para decir, se va uno y entra otro, ¿no? Y nada más para que unos días estés al mando. Pero era director de televisión. Oye, pero ¿quién estaba como jefe del sistema quintanarroense de televisión? Virgilio Caballero, que era... Ah, Virgilio Caballero, sí. Era el idario, idario, idario. Sí. Era increíble, era... Un personaje, un personaje total. Un personaje, sí, ¿cómo no? Total, sí. Muy vinculado con Paco Becerra, porque finalmente del sistema sonorense de televisión, muchos de los que estaban allá se van a Quintana Roo. Exactamente, exactamente. O sea, porque Virgilio estuvo en Sonora tres años antes, creo. Con Paco Becerra. Exactamente. Ya. Entonces, Virgilio termina la etapa, se va a él a Oaxaca, y entonces me quedo como director interino para el cambio, ¿no? Sí. Sí. Después, el nuevo director del sistema me nombra director de televisión, y me convertí en un administrador, digamos. Mm. Pero déjame decirte que tenía 23 años. Estabas bien chiquito, Paco. Entonces, la verdad, yo quería producir, y sentía que el puesto era más... ¿Administrativo? ¿Administrativo, político? Sí. Y a los nueve meses dije, esto ya no es para mí, no es algo que me esté gustando, me estaba estresando mucho, y decidí cambiar de grupo. Y vine a Torreón, y la directora de, que entonces era la directora de la carrera de comunicación de la escuela. Celia Zarracho, ¿o quién? Celia Zarracho, sí. Sí. Me dijo que, por favor, quisiéramos, intentáramos hacer algo con el taller de televisión, y, bueno, le entramos, le entramos a hacer, a intentar hacer algo como lo que habíamos hecho, que era hacer punto de vista, porque allá había terminado la etapa de punto de vista, y se había, digamos, decaído un poco la etapa de televisión. Entonces, empecé mi etapa en La Laguna. Y, por supuesto, con ánimo muy fortalecido por toda la experiencia que tú habías tenido ya en Quintana Roo. Y luego, sí, sí, por supuesto. Y, aparte, me torpeó una generación increíble, increíble, que le entraron, de veras, con alma, fue, fe. Y les dije, era, me acuerdo, como un 10 de julio. Estaban en vacaciones, les dije, no, nos ponemos a trabajar de una vez. Y no importaba, que faltaba de mes y medio para entrar a clase, y entraron conmigo los muchachos. Me gustó mucho la generación de que estaba Iván Bonarres. Claro, mi querido Iván, con quien ya platicamos también en este espacio. Y, bueno, fue increíble. Desgraciadamente, a los muchachos les comió el tiempo, digamos. Ellos querían empezar el programa. ¿Retomarlo? Sí, y no, no, se los comió el tiempo ya, en lo que se capacitaban, en lo que practicaban, ya estaban en octavo y ya no era el tiempo para empezar un programa de televisión. Y le tocó a la generación siguiente. Sí. Era una generación de puras mujeres. Ay, qué chistoso, de veras. Muy enronas, sí. Hubo una generación de puras mujeres, mira, no sabía. Sí, sí, la decimosegunda generación. Inclusive, no sé si te acuerdas de Marcela Moreno. Sí, cómo no. Bueno, ahora es la directora editorial de Milenio. Impreso, ajá. Sí, pero así como ella, eran la mayoría de su generación. Ya. Entronas, eran increíbles, inteligentes todas. Ellas crearon el programa El Puente. Este, que estuvo varios años al aire. Bueno, Marcela también estuvo contigo en Canal 2, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo en Canal 2. No, ella estuvo en Canal 2, yo ya, por supuesto, y no estaba. Ah, ya no estabas acá, ya. No, no, por supuesto no. Este, me gustó mucho la etapa, pero cuando empezamos El Puente, yo decidí dejar de ser coordinador de televisión, nada más que convertirme con el maestro. Y empezamos el periodo de, ¿cómo se llama? Croma. Ajá. Entonces, daba clases de 7 a 9, nada más. Y luego en las tardes de 7 a 9, pero en la Ibero. Ajá. Y en el día estábamos produciendo en Croma de productora de televisión. Ya. Ajá. Qué bonita, qué bonita etapa, una etapa de mucha productividad, ¿verdad? Creo que sí, hasta parecía que tenía hijos locos de 100. Ajá, qué bonito. Oye, Paco, ¿y luego qué pasó contigo? O sea, te quedaste ahí empezando pues todo esto que tenía que ver con Croma junto con Rodolfo, nuestro queridísimo, admirado y apreciado Rodolfo Martínez, que fue pieza clave para nosotros aquí en Grupo Radio Esterio Mairán. Él implementó una serie de programas que todavía continúan ya con otros nombres, con otras etapas, pero bueno, estamos hablando de hace muchos, muchos años. Sí, me tocó vivir toda esa experiencia porque, por ejemplo, ya estando en Croma, él empezó el programa de Entre Sorbo y Sorbo. Exacto. Y después el noticiero Correa de la Siete. El Correa de la Siete, claro. Y inclusive yo participaba con una sección ahí diaria de crítica o así. Entonces, siempre desde que estábamos en la escuela descubrimos que había que darle a todo. Todo te va a dejar algo. O sea, si es periodismo, si es radio, si es televisión. Lo único que desgraciadamente no he hecho y me hubiera gustado o me hubiera gustado o podría ser como mi deuda todavía con la comunicación es el cine. Sí. Me gustaría, todavía no lo he. No lo descartas por completo, no. Y sabiendo tu espíritu, por supuesto que a mí me parece que tampoco es algo que sea remoto. Y entonces, Paco, sigues muy pegado a Croma. Ustedes, junto con Arca, pues eran las principales casas productoras de televisión donde se hacían prácticamente todos los institucionales de todas las empresas que en ese momento estaban como muy vigente. No está necesidad de hacer videos institucionales. Así es. Sí, y cosas muy bellas vivimos. Hacíamos, por ejemplo, para el gobierno del estado, un programa con el gobierno del estado de Coahuila, en los 38 municipios. Y entonces los andábamos recorriendo. Igual íbamos a la Reservación India, Kikapú, el nacimiento en Musquis, después por todo el estado haciendo cosas interesantes. Pero también él era nuestro cliente peñoles. Claro. Andábamos en las minas o andábamos de repente 900 metros debajo de la tierra. Era aprendizaje total, total. Así es. Sí, mucho, mucho, mucho aprendizaje, Paco. Y vamos a seguir platicando tu historia porque hay mucho más, por supuesto, cuando te integras ya a Spien y bueno, junto con todo este equipo maravilloso que se formó, reciben dos semis, las producciones en el extranjero, la cobertura de los eventos internacionales deportivos más importantes. Todo esto que es verdaderamente maravilloso. Déjame hacer una pausa y regresamos contigo. Claro, claro. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros, volvemos. Doce con cuarenta y dos, Paco, todavía falta mucho que contar. Cuéntanos, dinos, por favor, cómo fue que te integraste a ese maravilloso equipo de Spien. Bueno, cuando estaba en Croma, hicimos varias, he de decirte, bueno, en 95 Rodolfo se quiso ir a estudiar una maestría en Estados Unidos. Teníamos un convenio que él se fuera a estudiar una maestría y al regreso, después regresaba y yo me iba a ir a estudiar una maestría como socio de Croma, ¿no? Entonces, él decidió irse con su esposa y sus hijos ya a Syracuse. Y cuando terminó la maestría en el 97, me dice, déjame vivir la experiencia de trabajar en Estados Unidos y después me regreso y ya hacémoslo para ti, para que tú vayas a estudiar. Bueno, después me dijo, encontró en la escuela una solicitud para ESPN. Entonces, bueno, se puso a trabajar en ESPN, ya como egresado de la maestría. Y empezó a subir, empezó a subir en ESPN. Cuando él me dice, ¿sabes qué? Se va a abrir la producción en México, en español desde la Ciudad de México. Entonces hice, hice los, ¿cómo se dice? Las entrevistas y todo y me quedé. Tuve que traer la Dara a la Ciudad de México. Y empezamos, obviamente, capacitando, pues me tocó la capacitación a mucha gente para que estuviera a cuadro, para que estuviera en producción. Y salimos al 7 de enero del 94. Sí. Increíble, es increíble porque sabías que estabas produciendo y lo que estabas haciendo lo estaban viendo en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en el Caribe y en el norte de Sudamérica, o sea, en Colombia y Venezuela. Es increíble la sensación de que lo que estás hablando te están oyendo en muchas partes y, aparte, inmediatamente te están retroalimentando, ¿no? Es increíble, es increíble esta sensación. Y empezamos nosotros nada más con un noticiero dos veces al día, media hora nada más, y un programa de fútbol, de fútbol picante, media hora, no, una hora cada semana. Así empezamos eso. Bueno, a la fecha es una producción de tres canales en español, uno en Estados Unidos para hablar hispana, ya hay uno para Centroamérica totalmente, y todavía hay planes grandes. Está creciendo mucho, actualmente, por la pandemia, no se está produciendo directamente en el canal. Ahora se está produciendo desde casa, apenas este mes de octubre dejaron entrada al 20% de los empleados en diferentes horarios para producir algunas cosas desde el canal. Pero es increíble lo que ha crecido para México, es increíble. Claro, por supuesto. Pero, Paco, ¿para ti qué representó estar ahí, ser parte de la historia? Porque finalmente estos eventos son históricos. Fue mucho crecimiento. Durante 15 años le di clase en las escuelas de comunicación. Yo siempre creí que tenía que hacer las cosas en serio, siempre. Yo creí que lo que debemos hacer es entregar todo. Y, de alguna forma, nos va a llevar a hacer cosas grandes. Cuando llegué a México, me di cuenta que hacíamos cosas grandes. No importa si estás en Torreón, o si estás en México, o estás en Bristol, como también estuve en Bristol, Connecticut. Sí. Son cosas grandes porque tú quieres que sean grandes. Claro. Entonces, me sentí haciendo cosas grandes, pero, insisto, yo lo hacía en Torreón y sentía que ya eran cosas grandes. Por la entrega que le entaza las cosas. Me gustaba mucho, me gusta mucho hacer esto. Oye, Paco, y, desgraciadamente, bueno, tú has vivido situaciones bien difíciles, de manera personal, de manera física, inclusive. ¿Cómo se supera esto, Paco? La pérdida de tu hermana, la pérdida de tu salud física. ¿Cómo has hecho para que eso no te tumba, al contrario, sea un acicate para continuar? Bueno, he de decirles, me dio una embolia en 2016, y me dejó sin movilidad, sin poder expresarme. Después descubrí que no podía leer y no podía escribir porque no sabía. Ahora, no les había comentado a ustedes que yo tenía planeado para la última etapa de mi vida, digo, después de los 60, 75 años, de que dedicarme a escribir de lleno. Bien. Ahora me estoy dando cuenta que, bueno, en el 2016, que no podía escribir, no sabía escribir. Ay, Paco. No podía expresarme, decía una cosa, decía la palabra almohada cuando quería decir otras cosas. ¿Y tú te dabas cuenta, Paco? Yo sí, en mi cerebro me decía, pero yo sabía que había dicho una cosa, pero yo no era lo que quería decir. Ya. Entonces, era desesperante. Inclusive, algún día lo comenté con una compañera de mi generación que vino de visita, yo no soy así como, yo no quiero vivir, no me interesa no poder expresarme, quiero, quiero, no me, no estoy deprimido, quiero luchar. Y sí, bueno, tuve maestros tanto de lenguaje como de psicomotricidad. Sí. Y bueno, ahí va, la llevamos. Eso fue en 2016, al final del año. En 2018, la oficina en ESP ya me encargó hacer, cuando en Mundial de Fútbol, cosas desde aquí, y ya desde entonces estoy trabajando. Sí. Me siento privilegiado por el grupo de trabajo con el que estoy porque les interesa saber cómo estoy, pero también les interesa saber que vamos a hacer las cosas bien como seguimos haciendo, ¿no? Me gusta mucho el grupo de trabajo porque siguen por la misma línea que nos marcamos todos. Y no has pensado en lo que significaría tu regreso, por ejemplo, franco, pleno a la producción, o todavía no te sientes en las condiciones necesarias para hacerlo. Yo creo, debo entender ya que, por ejemplo, la mitad de mi cuerpo no tiene, ¿cómo se llama?, movilidad. Entonces, no significa que debo, ya pongo la, ¿cómo se dice?, bajo las manos. Pero, sin embargo, la vida me está enseñando que hay que cambiar de... De rumbo. De rumbo. No, no sé cuál es el rumbo todavía porque sigo estudiando, sigo intentando hacer las cosas bien. Ya puedo leer, ya puedo escribir. Por ejemplo, al inicio de mis lecturas no podía leer dos cuartillas, perdón, dos párrafos. Sí. Porque me ocasionaba problemas, dejaba de entender lo que estaba leyendo. Sí. Después ya dos cuartillas, iba aumentando. Desgraciadamente me dio COVID. Entonces, eso retrasó un poco mi... ¿Cómo lo sorteaste, Paco? ¿Cómo sorteaste el COVID? ¿Cuándo te dio? Bueno, la verdad me fue bastante bien. Fue casi asintomático. Sí. Solo temperaturas, mucho cansancio, pero me fue muy, muy bien. Ajá. Pero sí me dejó con, digamos, lo de la lectura se volvió a reducir a dos, tres párrafos. Entonces, hay que hacerlo constantemente, estar leyendo, estar leyendo, aunque después no entiendan ni siquiera que estoy leyendo. Entonces, paro y volver otra vez. Es intentar, intentar constantemente hacer las cosas y hacer las cosas bien. Claro, no cederle terreno a la comodidad, ¿no? Porque luego muchas veces por no batallar, por la comodidad misma, tú dices, bueno, ya no voy a leer porque ya no puedo leer, punto. Sí, en cambio, es tenacidad, es ir por un poquito más, una palabra más, un párrafo más, etcétera, ¿no? Totalmente, sí. Así, así. Yo creo en eso. Ajá. Oye, Paco, este, ¿qué tan importante ha sido el acompañamiento que has tenido? Porque, bueno, siempre que hubo necesidad de hacer solicitudes de sangre o de alguna situación que tú necesitaste, pues había como una red tejida de mucha gente que te aprecia a lo largo de los años. Es increíble, increíble, porque no tienes idea de, yo me he dado cuenta después de mucho tiempo, de, a mí me pasó en la noche, un 22, 23 de septiembre, perdón, de diciembre, pero a las siete de la mañana ya se estaba anunciando en televisión, los chavos ya estaban haciendo, este, chat, practicando. Yo estaba en coma y todo el mundo estaba, este, ya anexado a eso, tanto aquí en Torreón como en México. Entonces, y eso no ha, no, no ha cedido, este, hace cuatro años casi, y no ha cedido la, el, la amistad, el, la entrega, me, no, me, me llena, me llena completamente. Sin duda, bueno, pues son los frutos de lo, de lo que cosechaste a lo largo de tantos años. Y por supuesto, es muy importante escuchar de ti, ¿cómo ves el futuro? ¿Piensas en el futuro? Totalmente, sí. O sea, me, me planteo muchas cosas. Es importante para mí saber que, por ejemplo, el año pasado, me quería meter a estudiar la maestría. Sí. Una maestría, ¿cuál? No sé. Y fui a la Ibero y fui a, este, la Salle, a ver cuál estaba, este, cuál podría ser la opción más acorde a mí, pero, ya después de ver, claro, no, no tengo movilidad constante, con, buena, con, con los diez. Entonces, que, sí, dos, son dos, tres pisos que tengo que caminar y cosas de esas. Pero después me di cuenta que no puedo leer dos cuartillas nada más. Como, 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 si me van a entregar, me van a pedir un libro, dos libros, o tres libros, para leer, para la próxima clase, yo no puedo. Digo, no, no, no. O sea, ¿cómo vas a estudiar una maestría si todavía no, no, este... No recuperas tu, tu habilidad para, para poder leer rápidamente. Sí, quiero, quiero hacer muchas cosas, pero debo centrarme en lo que, en lo que tengo. Claro. Ahorita hay que procurar leer bien, escribir bien, y después veremos más adelante. Quiero hacer muchas, muchas cosas. Obviamente, quiero escribir, escribir cosas de la vida, cosas de, no sé, de muchas cosas. Me han pasado muchas cosas en la vida que son dignas de, de narrar. Muchas cosas las quiero inventar, las quiero, no sé, me gustaría mucho, pero, obviamente, hay cosas primero. La lectura es importante para mí. Sin duda, Paco, y nosotros estaremos atentos a, a tu devenir, y, por supuesto, siempre valorando tu aportación en el campo de la comunicación, como productor, como maestro, y, y bueno, con la suerte de haber podido conversar contigo. Es un placer, un placer, me siento honrado, de veras. No, hombre, Paco, te lo mereces, bueno, esto es, te iba a decir, te lo mereces, pero realmente, ¿qué? Esto es nada, esto es apenas una conversación, apenas un esbozo de lo que ha sido tu vida. Muchísimas gracias por aceptar estar en Entre Laguneros. Gracias, gracias. Te mando un abrazo, Paco. Que estés muy bien. Igualmente, son las doce con cincuenta y ocho, bueno, y así se escribió, se escuchó Entre Laguneros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación para que el próximo lunes nos volvamos a reunir. Grem presentó Entre Laguneros Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros Desde lo más trascendente hasta lo más simple. Grem presentó Entre Laguneros Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.